39 años proclamando a Jesús. Acompáñanos a celebrarlos en la Frater Ciudad San Cristóbal, el sábado 24 de febrero a las 18 horas y el domingo 25 de febrero a las 9.30 horas y en la Frater Roosevelt el domingo 25 de febrero a las 7 y 12 horas. Tendremos como invitados a Andrés Panasiuk. Quién soy yo determina cómo yo pienso, cómo yo pienso determina cómo yo tomo decisiones y las decisiones que yo tomo me llevan por el camino del éxito o por el camino del fracaso. Y BLESSED Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo Entrada gratuita con el patrocinio de Radio Viva